Significa que necesitas encontrarte a ti mismo, que te sientes desorientado, apartado e incluso que eres infeliz. Es posible que hayas cortado con tu pareja, te hayan despedido o no hayas logrado los objetivos que tenías en mente, así que deberás hacer cambios en tus relaciones o en el trabajo para volver a sonreír. Gracias por ver el video.